Llega a Valencia la segunda edición del Overland and Adventure Motor Expo, con el objetivo de exponer el mundo automotriz, el ecoturismo, deportes, de aventura y todo lo relacionado con vehículos vuelve a las instalaciones del Hotel Esperia de Valencia el Overland and Adventure Motor Expo del 10 al 13 de noviembre del año 2022. Bajo los parámetros del evento anterior el mismo estará efectuado en un ambiente confortable de primera línea para los negocios que le brindará a los distintos empresarios de Venezuela una vitrina para exponer sus productos, proyectos, iniciativas y emprendimientos. El Overland es un evento dirigido totalmente a la parte empresarial, es un evento que nos llena de orgullo ser venezolanos de cómo se está proyectando el país diferente, es un evento que tenemos falta todavía porque es en noviembre del día 10 al día 13, abarca todos los medios, todas las áreas en la parte empresarial, es un evento corporativo, un evento que está hecho para negocios, un evento que realmente hay que destacar que el país necesita ese tipo de eventos. La Expo estará dirigida al mundo corporativo abarcando a los fabricantes, distribuidores y representantes que buscan complacer las altas exigencias de sus consumidores con productos de calidad. Bueno, tenemos la posibilidad de tener unas 120 empresas, ok, ya con una connotación bien importante de participación, todos participan en lo mejor posible, de la manera más importante posible de que puedan participar. Esto no solamente es una proyección del hotel o del World Trade Center, o del Estado o del país. Eso es lo que proyecta, proyectar algo que se está haciendo diferente, algo que va a abarcar muchísimo. Asimismo, el cobro de las entradas de este evento será destinado para el beneficio del proyecto Niños de la Selva, que va dirigido a etnias indígenas de las selvas de Venezuela. El proyecto Niños de la Selva tiene aproximadamente 25 años, y realmente dependimos muchísimo de la entrada del evento, que fue destinada para hacer nuestra última expedición, una expedición de 12 días, con una tonelada y media que llevamos. La Fuerza Aérea, por supuesto, nos ayudó con el avión, y es algo muy importante destacar de que nosotros estamos listos y preparados para ayudar al mundo de los Niños de la Selva, y que todo depende también del éxito de este evento. Todos hacen participación de eso, inclusive ustedes, periodistas, que saben cómo es el ayudar, Venezuela hoy en día necesita ayuda. Es muy bonito ver a Canaima, ver a Mérida, ver a Los Llanos, ver todo, pero detrás de eso también hay gente que necesita ayuda.